Música Nosotros aquí en Dajabón estamos atemorizados con esta banda de haitianos que nos tienen en su sobra, nos tienen con una inquietud que no podemos dormir. A punta de pistola haitianos mantuvieron familia en cautiverio para robarle en su vivienda. Una familia residente en el sector Mucay del municipio fronterizo de Dajabón denunció que fueron víctima de un robo por parte de una banda de nacionales haitianos los cuales penetraron a su vivienda y los mantuvieron en cautiverio por un lapso de tiempo. Según narró el señor Rafael Ureña durante el robo, los ladrones de nacionalidad haitiana los mantuvieron encañonados a punta de pistola amenazándolos para que les buscaran dinero y otras pertenencias o de lo contrario les quitarían la vida. Duramos más de media hora encañonados. El hombre visiblemente atemorizado manifiestos que tuvo que entregarle el poco dinero que tenía más otras pertenencias para evitar que los delincuentes haitianos les hicieran daño a él y a su familia. Rafael Ureña dijo además que tras el hecho acudió ante las autoridades a poner la denuncia pero que estos supuestamente no habían ido al lugar para investigar la situación, la cual catálogo de preocupante, ya que no es posible que bandas haitianas ya estén cruzando de manera tranquila hasta el territorio dominicano a penetrar a viviendas y secuestrar familias para robarle lo suyo. ¿Qué hicieron ustedes? Nosotros, imagínate, con esta impotencia tuve que darle prácticamente todo lo que tenía, el dinero que tenía, se me llevó los tenis, el reloj, mi celular, y tuve que darle el poco dinero que tenía también. ¿Cuál es el llamado que usted le hace a las autoridades? Bueno, que las autoridades, todavía está la hora, que las autoridades no han dado la cara aquí. Fui y puse la denuncia y todo. Me quedé esperándolo esta tarde y nada de nada. Ante esta situación el humilde padre de familia hizo un llamado a las autoridades del país para que tomen carta en el asunto ya que si esto continúa como va lamentablemente los dominicanos tendrán que dejarle el pueblo a los haitianos. En los últimos días la situación con la migración descontrolada de extranjeros ilegales que entran a territorio dominicano ha sido denunciada por autoridades de Dajabón, entre estos el diputado por esta provincia Darío Zapata el cual hizo un llamado a las autoridades de su gobierno para que ponga mano dura ante esta situación, ya que el trasiego de migrantes por esta parte del país se está saliendo de control. Así lo denunció también el alcalde por este municipio fronterizo de Dajabón, Santiago Riverón, quien coincidió con otros ejecutivos municipios de otros puntos fronterizos, quienes acusaron a algunos militares que prestan servicio en la frontera de operar una mafia para el tráfico de indiscriminado de ilegales haitianos por los pasos formales a quienes según estos les cobran peaje para dejarlo entrar al país. De igual modo alzó su voz el senador por esta provincia limítrofe con el vecino país de Haití David Sosa, el cual tildó a quienes tienen la responsabilidad de velar por el control y la seguridad de los puntos fronterizo de institucionalizar el cobro de supuestos peaje a los indocumentados. David Sosa, Darío Zapata, Santiago Riverón y otras autoridades se han pronunciado sobre el tema migratorio ante los fuertes clamores de los habitantes de diversos sectores y comunidades de la provincia, los cuales se encuentran totalmente invadidos de ciudadanos haitianos, los cuales se han radicado en estos lugares sin ningún control, generando desorden, caos, intranquilidad y desasosiego a los dominicanos que habitan esta parte del país. Mire usted se lo digo hoy. Con marchas pacíficas y marchas bailando como si fuera una fiesta, el gobierno no tomara en serio la desproporcionada y masiva migración de ilegales haitianos que vienen por minutos a República Dominicana. Debemos tomar las calles como pueblo. No parar y días tras días tirado en las calles hasta ver una verdadera acción de las autoridades. Hasta ahora más de lo mismo. Mucha espuma y poco chocolate. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.